Volvemos a tomar contacto con Ignacio Laurenti. Ignacio, ¿con quién estás? Bueno, Adri, te cuento que estamos con Darío. Darío es chofer de una de las líneas de colectivo que une la ciudad de Santa Fe con Paraná y que anoche le tocó vivir una situación complicada con los piedrazos en plena ruta 168 a la altura de la guardia. No es la primera vez que le pasa, ya le ha pasado también a varios de los compañeros que reciben piedrazos, pero en ocasiones ha sido en los vidrios laterales, esta vez ya ha sido en los parabrisas cayendo algunas saquillas de vidrios sobre él, sobre su rostro. Bueno, Darío, buenas tardes, gracias por tu tiempo. Contanos qué fue lo que sucedió a la altura de la guardia anoche cuando venías cumpliendo una de las vueltas que habitualmente realizas. Bueno, buenas tardes. Venías circulando a las 2 de la mañana, con sentido a Paraná, con aproximadamente 11 pasajeros, y en un momento determinado siento una explosión en el lateral izquierdo y seguido en el lateral derecho y un estallido de parabrisas. Todos los vidrios cayeron sobre mí en el asiento donde conduzco y desparramó vidrios por todos lados. También pegó en el lateral derecho los vidrios y arriba las ópticas, en la trompa. Seguidamente puse las balizas y continué en marcha lenta hasta la gendarmería. Antes de llegar a la gendarmería ya informé a la empresa, un pasajero me expliqué cómo tenía que hacer para escribir el mensaje de texto. ¿Eso a través del sistema de GPS que tiene? Exacto. Después del sistema de GPS que tiene el coche y automáticamente la empresa me respondió y ya me estaban esperando, ya me llamaron, ya me preguntaron si estaba bien. La verdad que agradezco tanta predisposición de la empresa, el compañero que me ha llamado. La verdad que lo que yo quisiera que vuelva a ocurrir, porque si la piedra entraba, me confía la cara. Y la verdad que no sé si iba a quedar el coche en la misma condición o chocando contra algo. Ya se ha dado en otras ocasiones que han ingresado piedras y han golpeado a pasajeros en los vidrios laterales. Sí, en el caso nuestro de fluviales, a mí en mi caso saliendo del pozo con coche completo, con 45 chicos de la facultad, ingresó y rompió varias ventanillas, dos por lo menos, pero gracias a Dios no hubo lastimado. Quedó en la cortina. Yo siempre les sugiero a los chicos que por lo general del lado derecho, cuando vamos girando ahí, que cierren las cortinas y no se apoyen contra las ventanas, porque la piedra pega en el vidrio y pega en la cara. Están apoyados contra las cortinas. Para eso les digo que tienen un bombel asiento, que se traten de dormir de esa forma, lo más derecho posible, sin apoyarse. Si bien no cayeron los parabrisas, salieron muchas astillas impactando en tu rostro, tuviste que hacerte atender con un oftalmólogo. Sí, a las 12 y 20 tuve el turno, me vio el oftalmólogo, tuve hinchazón y me pusieron gotas y me limpiaron párpados arriba y abajo. Pegó la astilla y salió. Por eso es el ardor que tengo, pero con las gotas se pasa el dolor. Pero voy a tener un dolor de más o menos, me dijo, de 4 o 5 días. Es un ardor costado. Afortunadamente solo eso, porque vos decías, si la piedra ingresa, te golpea, puede terminar en un accidente de mayores consecuencias. Sí, sí, por supuesto, porque uno va confiado, no confiado, uno va manejando a una cierta velocidad, en ese momento lleva como a 60 kilómetros por hora, 65, porque está oscura esa curva, siempre teniendo cuidado que no haya gente cruzando o animales, porque está toda oscura la curva y parte de la recta. Y si me hubiese ingresado la piedra, no sé, por ahí suelto el volante, agarrándome o haciendo otro movimiento y no sé, puede ir a parar el coche. Preocupa, ¿no?, la situación, que es constante. Te ha tocado a vos, le ha tocado a compañeros de trabajo, incluso a otras personas. ¿No se ve patrullaje en esas horas en la zona? No, no, el patrullaje pasa, pero pasa nomás. Es constante, siempre nos tiran en el mismo lugar, no es que nos tiran más adelante o antes. Siempre es en la guardia, en esa curva. O sea, cuando nos comentamos con los compañeros, che, ¿de dónde te tiraron? Y fue ahí, en la guardia, en la curva. Al ser oscuro es una zona propicia para que puedan esconderse. Claro, no lo ve, lo único que se ve, casualidad, puede ser la piedra, como la vi anoche. Yo vi una piedra, pero no era una piedra común, no era un ladrillo, era un pedazo de hormigón de los que están sacando de los mismos arreglos que están haciendo. Salió de ahí la piedra. Y de seguida fue la sendermería, pero realmente no sé qué ocurrió, si encontraron o no a la gente. Lamentablemente no decíamos, estas situaciones se repiten. Bueno, ustedes piden que se hagan mayores controles en esta situación, sobre todo en los horarios nocturnos y una brecha, ¿en qué rango horario? Bueno, el rango horario que para mí tendría que hacer es que, a mí me ha ocurrido, viviendo con los chicos ya, te cuento, a las 22.30, en época de clase, en día de invierno, o estando en primavera, pero esto ocurrió anoche a las 2, no hay un horario, es cuando está oscuro, ellos se camuflan de la oscuridad y ahí nos tiran. ¿No alcanzaste a ver a nadie, si eran chicos, si eran adultos, eso no alcanzaste a avisar? No, 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 nada, nada, solamente la piedra y el destrozo y continué la marcha sin parar, nunca hay que parar, nunca paren, así se les haya desinflado la rueda, sigan lo más lejos posible del lugar del impacto y pararen en un lugar seguro. Darío, muchas gracias por su tiempo y también por comentarnos la situación que viven y las recomendaciones para la gente en caso de que le pase una situación similar. Sí, por favor, si viajan en colectivo, tengan siempre en cuenta, no solamente por acá, por la guardia, sino en cualquier lugar que anden, siempre cierren las cortinas, no apoyen la cabeza contra el vidrio, y en los coches lo mismo, con los chicos que cierren los vidrios y que no duerman nunca pegados a los vidrios. Gracias, Darío. Así lo escuchábamos, Adriela, Darío, con esta situación que le tocó vivir ayer a la noche, aproximadamente dos de la mañana, dos piedrazos o tres, incluso en los parabrisas, porque son tres las marcas. Afortunadamente no ingresó la piedra, como él lo decía, porque podríamos estar hablando de otra cosa. Gracias, Nacho, un fuerte abrazo. Hasta luego. Ignacio Laurenti en el móvil de la radio.